A continuación te entregaré los pasos de cómo responder una tarea con archivos, sean Word, gestionados en tu computador o fotografías sacadas por tu celular de trabajo realizados en papel. Desde el tablón te vas a trabajo en clase. Ingresas a la tarea. Tienes que revisar cuidadosamente las instrucciones que te envió tu profesor o profesora. Y aquí te vas a encontrar ya en el detalle de la tarea. Importante, cuando el profesor sube un archivo con el modo de copia para cada uno, te llega una copia personal que queda visible aquí, en la sección tu trabajo. De lo contrario, si el profesor no indica que es copia individual para cada uno, el archivo o guía estará visible para ti y tus compañeros justo abajo de las instrucciones. Para responder, debes descargar la guía o ficha y completar, ya sea usando Word o cualquier procesador de texto en tu computador o tu celular. Para descargar, es posible que tu navegador no te muestre directamente el botón de descarga. Sin embargo, tienes que ir a este sector, abrir en una ventana nueva. Y ya ahí te apareció el botón disponible para descargar en tu computador. Guardar. Luego, te corresponde ver el archivo en tu sección de descargas. Bueno, después de que ya trabajaste tu archivo o tu guía en tu computador y tienes las respuestas listas para enviar, simplemente tienes que ir a la zona de añadir o crear en el área de tu trabajo. Buscas, en este caso, la guía contestada y respondida correctamente. Si usted es un papá de un pequeño o una pequeña que realiza trabajos en papel, debe ir a añadir, archivo. Buscar el dibujo que usted fotografió previamente o escaneó. Buscar el dibujo, agregarlo, subir. Y de esta forma ya están los trabajos disponibles para ser entregados o finalizados. Si tienes alguna duda o si usted, apoderado, tiene alguna duda, puede realizar una pregunta directa al profesor que solo la verá su profesor y usted en cuanto a la respuesta o bien realizar un comentario en la clase que va a quedar visible para todos. Muy bien, el trabajo ya está concluido. Los archivos están adjuntos y ahora solo corresponde entregar. Cualquier duda o recomendación es tomar una fotografía o captura de pantalla al problema, enviárselo a la profesora o profesor jefe para que podamos revisar y responder.